El desarrollo social bananero En 1899 nació la United Fruit Company o UFC, cuando MinorCate fusiona su empresa Tropical Trading and Transport Company con una importante compañía competidora, la Boston Fruit Company de su compatriota Andrew W. Preston. La empresa resultante, la United Fruit Company, empezó a comprar acciones de empresas rivales por consejo de su asesor legal, el abogado Bradley Palmer, ofreciendo a sus competidores acceso al 80% del mercado de frutas tropicales de Estados Unidos, que las extintas Tropical Trading and Transport Company y Boston Fruit Company ya controlaban, logrando así dominar el accionario de 14 empresas rivales. La UFC había establecido la primera gran red ferroviaria de Guatemala y El Salvador, administrando junto con ello el servicio postal guatemalteco desde 1908. Aunque dicha vía férrea era destinada casi exclusivamente al transporte de frutas en sus inicios, posteriormente esta red ferroviaria fue transformada en un monopolio con autorización del gobierno guatemalteco. Sin embargo, en 1954 en Guatemala, cuando el presidente Jacobo Árbez Guzmán intentó aplicar una ley a favor de la expropiación de las grandes propiedades, afectando las tierras sin cultivar para repartirlas en pequeñas propiedades, a las que indemnizaría con bonos a largo plazo, fue depuesto por el militar Carlos Castillo Armas, gracias a la colaboración del gobierno de Washington tras una serie de protestas formuladas por la UFC ante el gobierno de Estados Unidos contra el nuevo presidente guatemalteco. La United Fruit Company acusaba a Arbenz de pretender alinear a Guatemala con la Unión Soviética, para lo cual se ofrecía a apoyar financieramente su derrocamiento, invocando que un golpe de Estado era necesario en beneficio de los intereses de los Estados Unidos. La CIA estableció una estación clandestina de radio para emitir propaganda y silenciar todas las estaciones guatemaltecas. Diestros pilotos estadounidenses fueron contratados para bombardear puntos estratégicos en la ciudad de Guatemala. Los Estados Unidos reemplazaron el gobierno libremente elegido de Guatemala con una dictadura de derecha que se doblegaría nuevamente ante la UFCO. Las tierras de la UFCO fueron compradas por la Corporación del Monte, la cual ahora opera en el holding formado en el pasado por la United Fruit, pero no está comprometida en las manipulaciones políticas y sociales del pasado. Desarrollo social bananero. El desarrollo social es un proceso que en el transcurso del tiempo conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos. Salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios principalmente. El desarrollo social debe conducir a igualar las condiciones de bienestar prevalecientes en las sociedades industrializadas. Actualmente, se acepta que el desarrollo social debe adecuarse a las condiciones económicas y sociales particulares de cada país. Existen estándares internacionales que se consideran metas sociales deseables. ¿Cómo responde el sector bananero a las necesidades sociales de los agricultores? Nosotros como bananeras siempre hemos estado interesados en el desarrollo, en el progreso de las comunidades de las cuales son proveedoras de recursos humanos para las fincas. Hemos estado interesados en estar realizando programas y cambios dentro de la misma forma de vida de las personas a través de diferentes programas, actividades que hemos tenido que desarrollar. Nosotros en La Bananera lo que hemos hecho básicamente es enfocarnos en la familia del trabajador, buscar el bienestar y obviamente más el desarrollo en cada una de las familias. En los programas que nosotros hemos desarrollado, también buscamos fortalecer al miembro que consideramos más importante dentro de lo que es el gremio bananero, que es la esposa e hijos de los trabajadores. Entonces hemos creado programas donde hemos, en conjunto con otras asociaciones, hemos tratado de fortalecer a esa persona bien importante, que es en este caso la esposa de nuestro trabajador. Sobre la familia es que hemos empezado a trabajar y luego pues hemos considerado o hemos visto de acuerdo a los estudios que hemos efectuado que cuando el trabajador está, o cuando el trabajador se siente cómodo en su hogar, es una respuesta totalmente diferente al trabajo. Aunque hay menos conflicto con el trabajador, él se siente más satisfecho y obviamente pues la productividad de él y el rendimiento aumenta. Establecimiento del Foro Mundial Bananero. En el año 2009, la Dirección de Comercio y Mercados de la FAO organizó en Roma el primer Foro Mundial Bananero. Los participantes vinieron desde América Latina, el Caribe, África, Asia, Europa y América del Norte. Gracias a los debates y el trabajo organizado en pequeños grupos, el foro posibilitó a los participantes. Identificar los problemas principales del sector bananero y clasificarlos. Determinar los tipos de actividades necesarios para abordar los problemas actuales y formar comisiones de trabajo específicas para enfrentarlos. Alcanzar un acuerdo para el establecimiento de un foro permanente, el llamado Foro Mundial Bananero, que posibilite el intercambio de información, ideas y buenas prácticas entre las partes interesadas. Sin temor a equivocarme, creo que este año se realiza acá en Guatemala, el Foro Mundial de Bananero e incluso si tenemos participación a través de las asociaciones. Podríamos decir que somos un gremio nuevo, ¿verdad? Históricamente no había alguna asociación, pero sí hemos ido en aumento año con año. La ley de desarrollo social rural tiene como objetivo regular y establecer la institucionalidad pública adecuada, así como los principales promotores del desarrollo rural integral como obligación del Estado guatemalteco y los instrumentos que permitan la actualización estatal y privada en el desarrollo rural integral. Esta ley establece el marco jurídico necesario para garantizar que todos los procesos, políticas, estrategias, programas, proyectos y servicios públicos que se llevan a cabo desde la administración pública contribuyan al desarrollo rural integral guatemalteco. ¿Qué impacto provocaría para el sector bananero la Ley de Desarrollo Rural? La economía. Muchas veces como gremio tenemos que trabajar o nos basamos a presupuestos, a los ingresos y egresos. Entonces, esta nueva ley regula más, bien dicho, ciertas formas de trabajo o formas de desarrollar las actividades. Entonces, básicamente nosotros lo que tendríamos que hacer es acoplarnos y cambiar la forma de trabajo que teníamos e ir incluyendo las nuevas formas o las nuevas prácticas que esta ley lleva, como a la inversión que se debe de realizar. Y sería una lucha contra nuestros propios empleados. Tomando en cuenta, nosotros como bananeros dentro de todo lo que es la parte de seguridad, le proporcionamos a nuestros trabajadores el equipo de seguridad necesario para que ellos desarrollen su trabajo. Sin embargo, por cultura o costumbre, este equipo no es utilizado por las personas y únicamente realizan su trabajo sin utilizarlo. Esta ley sanciona o castiga a las empresas que sus empleados no lo utilicen. Entonces, nosotros tenemos que venir y empecemos a crear una nueva cultura donde le exigimos a nuestro trabajador que lo debe utilizar. donde sancionamos a nuestro trabajador si no lo utiliza. Donde si nuestro trabajador no sigue utilizando este equipo, ¿verdad? Tendríamos que llegar hasta el hecho, hasta de prescindir de los servicios de él. ¿Qué nos lleva a nosotros eso? Volver a captar a otra persona, enseñarle el trabajo. Volver a repetir todas las capacitaciones, inducción que ha tenido nuestro trabajador antiguo. Entonces, para nosotros también es una inversión en estas prácticas. Las reformas tributarias del Decreto 10-2012, en base a la exportación de banano, ¿cómo les afectaría? Como nosotros somos productores independientes, nosotros vendemos nuestro producto a las comercializadoras, entonces nosotros no tenemos ningún tipo de problema. ¡Gracias! El desarrollo social bananero En 1800, Fruit Company empezó a comprar acciones de empresas rivales por consejo de su asesor legal, el abogado Bradley Palmer, ofreciendo a sus competidores acceso al 80% del mercado de frutas tropicales de Estados Unidos, que las extintas Tropical Trading & Transport Company y Boston Fruit Company... ...199 nació la United Fruit Company, o UFC, cuando MinorCade fusión a su empresa Tropical Trading & Transport Company con una importante compañía competidora, la Boston Fruit Company de su compatriota Andrew W. Preston. La empresa resultante, la UNAR, ya controlaban, logrando así, dominar el accionario de la de 14 empresas rivales. La UFC había establecido la primera gran red ferroviaria de Guatemala y El Salvador, administrando junto con ello el servicio postal guatemalteco desde 1908. Aunque dicha vía férrea era destinada casi exclusivamente al transporte de frutas en sus inicios, posteriormente esta red ferroviaria fue transformada en un monopolio con autorización del gobierno guatemalteco. Sin embargo, en 1954 en Guatemala, cuando el presidente Jacobo Árbez Guzmán intentó aplicar una ley a favor de la expropiación...